Creo que ha sido su principal detractor y le digo Inés por Inescrupulosa, pero créanme que esta vez Melisa Paredes no miente. Rodrigo González, devastado tras ver video donde la niña acusa supuestamente al gato Cuba. El popular Beluchín no pudo contener la indignación y la tristeza tras ver el material audiovisual donde la niña habría narrado la supuesta violencia. Según trascendió, el futbolista recibió una llamada de la modelo acusándolo de dañar la indemnidad sexual de su pequeña hija de 4 años. Durante su programa de Willax TV, el popular Peluchín no pudo contener la indignación y la tristeza tras ver el material audiovisual donde la niña habría narrado la supuesta violencia. Entonces, si bien es cierto, tenemos todo ese bagaje y es difícil ya creerle a Melisa Paredes por su comportamiento como pareja, por las mentiras, por las constantes apariciones en donde se desdice, en donde miente, en donde inventa, en donde no abrochan sus versiones. Les voy a pedir que eso lo separen, lo separen. Porque en este caso me parece muy ligero, muy ligero, salir y dar una opinión, salir y decir algo de una mamá. Si no has visto, si no has oído lo que Gigi y yo hemos visto y oído hace unos minutos. No somos quienes ni lo vamos a hacer para sentenciar a nadie. ¿Un niño es fácil de manipular? Sí, claro que un niño es fácil de manipular. ¿Un niño se le puede lavar el cerebro? Tanto que sí. ¿Una madre, un padre? Más todavía, porque es quienes en los niños confían. Es en el que... Es en el que los niños se apoyan, ¿no? Entonces es difícil, es difícil pensar que una madre o un padre va a ser capaz de hacer algo así. Gigi y yo hemos visto ese audio y hemos oído ese audio que... En realidad ella lo que quería era grabar, grabar un audio y puso cámara y puso el teléfono sobre la cama. Un video de más de siete minutos. De más de siete minutos en donde lo único que hace Melissa es hacerle preguntas a su hija. ¿Por qué? Porque lo consideró necesario en base a lo que la niña, según me consta... Nos consta. Yo hablo por mí y yo no quiero por aquí. Yo quiero que tú digas lo que tú viste, cómo tú sientes, ¿no? Cómo tú sientes las cosas. Me parece que los únicos que podrían decir qué fue lo que realmente pasó son un médico, un especialista y la justicia. Porque si a mí, mi hija, me dice lo que hay con preguntas bien formuladas, no manipulándola, no guiándola a la que le diga lo que ella quiere escuchar. Porque ni siquiera su padre ha querido ver ese material. Digo, si a mí, la mamá de mi hija, me llama y me dice, oye, ¿por qué mi hija me está diciendo esto? Yo le digo, primero que nada, no entiendo por qué, pero segundo, quiero verlo, ¿no? Quiero verlo, quiero ver de qué manera mi hija está contando algo así, cómo va a fabular algo así. Quiero ver si no eres tú la que le está guiando eso. No me niego a verlo. Entonces, creo que ha sido su principal detractor y le digo Inés por Inescrupulosa. Pero créanme que esta vez Melisa Paredes no miente.